Amorito Me gusta Parar un poquito Que la calle Está muy ancha No vas no vas En San Luis Yo soy nacido Tierra que También caballos Que apasionan Los podridos A casa práctico Caballos Con casito Presumido Que a mi raza No le fallo Como todo De fotos y No apasionan Que el imperio Hasta el toro Más maldito Supernante Llegueteo Ando solo En mi camino Tranquilo El paseo El rey El rey Hasta el río verde Es un rey Llobe Vaciado Lad Parents Y las Os Capaz Te limpias מאוד La 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 Le des M停 Y todas Las Macheras Trabajas Mó Música Con Uya Cuáicion Que Etu Duyo Largo mil Cuarenta y cinco, aunque a mi alma me entiendo, aunque a mi pisa te brinco, lo mejor que te preciendo, y con tu nombre leito. Cierto, vamos. Tengo el aire relojado